Hola, hola querida familia, por aquí le vengo con un video más y en este video pues quiero mostrarles lo que hago todas las mañanas. Y este, verdad, solamente como un, como decirles este, como decirles, quiero compartir nada más con ustedes, un video más, verdad. En este caso pues, por aquí está la negrita acompañándome, siempre y nunca me dejas sola, aquí está. Negrita, aquí ven, voltea a ver aquí. Este, como le digo, verdad, este, normalmente yo mis oficios los hago oyendo alabanzas a todo volumen. Pero, como en video no se puede, porque, este, porque, ¿cómo se llama? Porque si pongo las alabanzas a todo volumen, automáticamente pues el video se bloquea y ya ustedes no lo van a poder ver. Así que lo vamos a hacer ahora, sí, a lo mudo. Así que vamos a empezar ahorita con lo que es el oficio de mi casano. Así que espero, verdad, que les guste. Espero que les guste. Y, como me digo yo misma, manos en acción ahorita. Vamos a ver, yo creo que van a lograr, a ver. Este voy a compartir con ustedes un poco de lo que yo, nosotros hacemos, va negra, porque también la negra me ayuda. Así que vamos. 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 un momentito un momentito a ver ya tenemos agarre también esto tendiendo la ropa después por ahí está papachico tía Bianca vemos como como es chumpa lo que están haciendo es viendo las chumpas porque está una ustedes ahí van a ver los nidos el video el video donde fuimos a encontrar el nido pero lamentablemente el taco se les había comido así que mi mamá anda agarrando ahí la chumpa viendo a ver cuál es la que ahorita anda viendo cuál chumpa es la que se puede ver que ya está poniendo creo creo que encontró la chumpa bueno pues aquí podemos ver que ya encontró la chumpita que está poniendo huevito y allá está otra que mañana tiene para mañana ahorita está aguadito todavía así es que está sin vergüenza esa es la que fuimos a encontrar allá va el nido que ajá supuestamente este es el del nido que se está comiendo el animal pero hoy la voy a arzar y otra vez la voy a poner pita para ver si me da el nido tal vez está poniendo en otro lado ajá tal vez no pero mañana vuelvo a agarrar las otras ¿verdad? ajá dando una ahí anda tu tienita también que anda dándole aquí voy a ir a guardarla ahorita ah vaya llamalas ¿cómo llamas las gallinas? llamalas así se llaman las gallinas aquí querida familia miren pues del ¿cómo se llama? del video que yo iba a hacer nos pasamos a este miren que les va a gustar más esto pero luego vamos a continuar nosotros ahí con la otra parte vamos a ir vamos a ir ahí vamos a ir vamos a ir y la patica le gusta hoy le voy a echar a los pollitos de chiquitos este es lo que hacen todas las mañanas hasta la palomita anda comiendo por allá le van a echar más a los pollitos chiquitos allá les echan maicillo ya está vamos a ver si podemos enfocar esos son los pollitos más chiquitos esos son los pollitos más pequeñitos que están tienen como 15 pollitos los demás pues lamentablemente llegó el animal en la noche y se los comió toditos y la laica ya está amarrada porque al soltarla no en verdad la calle miren ayer que la soltamos un rato por aquí estamos querida familia y por allá podemos ver miren chipi chipi un olote de maíz ha ido a traerme es que los animalitos como son a chipi que está comiendo de un olote ahí otra vez ahí está va a creer un olote ay dios los patos no vinieron a tiempo a comer y miren por allá la área ya lavó lo que es la ropa de la tatiana ya está tendida de verdad que fuera bonita ir a captar a are que es lo que está haciendo ahorita miren ahí está la ropita que te grabe vamos a grabar a tatianita a ver si quiere que la grabemos que estás haciendo ah una rueda y bien redondita más redonda que las hace más redondas que yo ahí está bueno pues entonces así querida familia nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ver en un próximo video tatianita tati mira pues bendiciones de si bueno pues entonces nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos